¡Aaah! Por una vez, por lo menos podía ser Ana y Víctor, o sea... Yo creo que siempre ha sido victoriana, ¿no? Ha sido siempre así, además fluye muy bien, victoriana... Claro, se pronuncia la más inadefa esa... No, sí, sí, exactamente, sí, palabras... Pero por una vez, o sea, podía ser Ana y Víctor, o sea, no estoy pidiendo nada raro... Yo creo que sí, es cambiando la tradición, es como... Bueno, pues si no es así, perdonadme que no hago la entrevista... Bueno, ya se enfadó, pues a mí tampoco me da la gana, yo me voy también... Está bien, a mí me da igual... A ver, victoriana, vamos a mantener un poco finas las posturas, pero la entrevista hay que hacerla... Quiero decir que lo normal, lo normal en estos casos es que pusieran Ana y Víctor, pero luego la entrevista... La entrevista debemos hacerla, sí, sí, yo creo que debemos hacerla... Eres un terco... Caprichoso... Bueno, ya, y tú, bruto... Eh, maniática... No, no, perdona, ni maniática ni nada, o sea, por favor, Fernando... Sí, sí... Dígale a este borrico asturiano que estoy hasta las narices... Entonces, por favor, o sea, lo que pido me parece que no es una cosa tan extraña ni tan extravagante... Oiga, dice su señora que es usted un borrico asturiano... Dígale a mi señora que estoy... No, no, yo soy su representante... ¿Qué tal? Me llamo Márcimo Frater... Yo soy el encargado de defender... Dígale a mi señora que estoy incluso dispuesto a no hacer la gira con ella... Sí, que dice... No, sí, ya lo he oído, así que... Oye, además mierda para el correo que va y viene... Bueno, eh, Fernando... Vamos a ver, yo creo que deberíamos transgir y... Victoriana... Oye, perdón... ¿Eh? Perdón, de verdad... Es que... Yo, a veces es que... Bueno, las reglas más elementales del protocolo en el mundo entero... Pero, vamos a ver, ¿sabes por dónde me... Y me implican... ¿Sabes por dónde me paso yo las normas del protocolo internacional? Sí, Máximo... No lo digo porque no se puede decir hasta ahora... Y ese dedito que se te ha puesto ahora... Pues, ¿sabes lo que te digo con este dedito? Que no me pongas ese dedito... ¿Sabes lo que te digo? Que hace seis años que estoy deseando levantarte este dedito y decirte lo que se me pasa por la cabeza... Si te acuerdas... Si te acuerdas... Me acuerdo... Me acuerdo... Y eres un idiota... Rebota, rebota... El culo te explota... ¡Anda, este! Bueno, venga, va, Maxi, lo dejamos ya... O sea, ahora quieres ajuntarte... Y además así de sopetón, sin un beso... Sin un besito... Siempre pensando en el sexo... No, es que... Venga, va, venga... Me voy a recortar sin besos... Pero lo voy a hacer solamente por Víctor Manuel... Víctor y Ana, insisto... Y yo por Ana y Víctor... Ay... ¿Cómo se han reconciliado ustedes? De verdad, estoy sin comer y me hubiese ido tan tranquilamente a mi casa... De verdad, eh... Pero si lo mejor de las peleas son las reconciliaciones, hombre... Ya... Como es la pareja que se acuesta de culo, se levanta de cara, tal... Menos nosotros, que no hay... Que no nos metemos nunca a la cama... Porque él no quiere... Porque él no, no sé... Bueno, no queremos insistir, no queremos enfadarles... Pero hay una cosa que sí me... Que sí me curiosea, que es... ¿Por qué Victoriana y no, no hay Víctor? ¿Lo contamos? Sí... Tenemos un stock de camisetas... De una gira de hace muchos años... Que ponía... Victoriana, pero como palabra... Todo ello... Victoriana... Y hay que darle salida al stock de camisetas... Como podríamos haber traído aquí un centenario y habíamos hecho un negocio... No, la respuesta ha sido convincente... Segunda pregunta... ¿Por qué? Claro, es que son un poco a Culebrón los de los nombres compuestos... Porque, bueno, Víctor Manuel es Víctor Manuel... Pero es que usted se puso Ana Belén... Ni Ana ni Belén... Fue, ya... No me llames Dolores, llámámelo... Pero el nombre artístico usted se lo puso... Él era Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel San José... Él sí es de nacimiento... Y usted decidió ponerse nombre de Culebrón... Es como si yo pongo... Pero yo no lo decidí... No, esa cruz la he llevado toda mi vida... Y yo no la he decidido... Esto fue, pues, unos... ¿Quién fue? ¿Zampo? ¿Quién lo decidió? Casi, casi Zampo... Casi, casi Zampo... Pero es verdad, sí... Los productores que iban a hacer Zampo... Que decidieron que Pilar era un nombre que era muy poco artístico... Y que había que buscar otra cosa... Pues más de Culebrón, exactamente... ¿Y entre ustedes en casita cómo se llama? ¿Alguna cochinadita que se pueda saber? Máximo, hombre, por Dios... No, Ana... Ana, a mí siempre Ana... Sí, me llama todo el mundo Ana... Sí, menos su madre... Y sus hermanos y eso... Y en Asturias usted ya no deja de ser Víctor, ¿no? Yo Víctorín... Víctorín... Víctorín, ¿eh? Víctorín, claro... Bueno, para mí Ana y Víctor... Bueno, la verdad es que en realidad hoy no han venido como pareja artística... Claro... No... Han venido porque cada uno... Ha producido... Y publicado... Espera un momento, espera un momento... A ver... Vamos a hacer hincapié en el verdadero... O sea, en el disco que ha salido antes, que es el de Víctor... El Hijo del Ferroviario tiene un título estupendo, El Hijo del Ferroviario... Suena como a España Profunda... Un inspirado disco con unas letras fabulosas... Una riqueza melódica extraordinaria... Catorce canciones, que creo que son más que las del disco de Ana... Que Víctorín es cortesía... Que Víctor canta como Dios, con esa energía que le caracteriza... Espera un momentito, hombre... Doña Ana Belén... Peces de Ciudad... Un disco maravilloso... Y además ella está guapísima... Tiene la voz más melodiosa y más hermosa que nunca... ¿Qué más quieres? Gracias, Fernando... ¿Se han puesto de acuerdo para sacar el disco a la vez? ¿O cómo ha sido esto? No... El terminó... Tocaba... Yo tenía que hacer un disco y ella otro... Y más o menos coincidimos en el tiempo... Yo la pasqué, escribí canciones... ¿Pero todo lo hacen a la vez o en algunas cosas uno tarda más que el otro? Pero bueno... Yo... Yo suelo tardar siempre más... En casi todo... Vamos a ver... Casi... Lo elabora... Vamos a hablar del disco de Ana... No, vamos a hablar... El disco de Ana no ha vendido prácticamente nada... Pero si ha salido a la venta ayer... Siempre es por algo... Siempre es por algo... Lo siento, haberte puesto del lado de Víctor... Yo me he pedido con Víctor... Tú tienes el inconveniente de que no habéis vendido un colín... Bueno... Vamos a volver a intentar... Prácticamente... Reordenar esto si no nos importa... Otra pregunta que a mí me curiosea desde hace mucho tiempo... ¿No tiene usted celos profesionales? ¿Celos profesionales? No... No... No, nunca, nunca... Además nunca ha habido competencia... Pero tampoco con el resto de los... Porque es que ahora tiene una voz común... No, no hay competencia... Pero resulta que en el disco de Ana... Habiendo canciones de Víctor... Muy bonitas... La más bonita del disco es una de Víctor... Resulta que va a Ana Belén... Y le pone al CD... El título de una canción de Sabina... Pudiendo haber bautizado el disco... Pues con una canción de Víctor... O sea que no hay celillos... Pero toma, chúpate esa... Rebota, rebota... Que el culo te explota... Como viene hoy... Como estás hilando de fino... No, no, no... Estoy poniendo la silla sobre los puntos... O viceversa... Por cierto... Que vayas giras se van a chupar... Con cómo está la carretera... Es que... Claro... Fíjate... Va a ser una carretera de Tanzania... Por ahí no pasa un autobús... Solo pasa una de KV... Así quedó después de una bronca que tuvieron... Bueno, puedo preguntar... ¿Qué tal se ha quedado contentito... El gobierno de Costa Rica con Puerto Viejo? Se quedó contentito... Se han mandado una felicitación... Sí, pues fue muy gracioso porque... Yo tengo una hija costarricense... No me digas... Sí... Qué país... Un país tan bonito... Un país tan bonito... Un país fantástico... Yo para nosotros fue un descubrimiento... Hace... Cinco años, ¿no? Que fuimos la primera vez... Y nos parece... Sobre todo es un país como... De una amabilidad tal... De una amabilidad... Y como... Que no levanta la voz... Que ellos van poquito a poco... Y van consiguiendo cosas, ¿no? Y es un país muy especial... Como... Sí... Como funciona, ¿no? Entonces... Y luego ese orgullo que tienen ellos de ser... Como dicen... Pura vida, ¿no? Ser un país absolutamente ecologista... Maravilloso... Y luego por lo demás es muy tranquilo... Sí... Sin ninguna pretensión... Entonces, claro... Cuando grabamos esta canción... Puerto Viejo... Que es una canción que habíamos escuchado... De un músico costarricense... Un músico que estaba estos días en Barcelona... Es llamada Luis Ángel Castro... Luis Ángel Castro, exacto... Y... Y entonces... Pues para ellos ha sido una sorpresa tan grande... Que... Nos han invitado... Nos han mandado cartas... Sí, capaz de hacer una declaración del Congreso de Costa Rica... Diciendo... Felicitamos... De puro amor... Algo que es como que... Se me ha ocurrido grabar una canción de un costarricense, ¿no? Sí, sí, sí... Ahí empecé yo mi carrera anterior... Vamos a ver a Ana Belén cantando su disco Peces de Ciudad... Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel... Por mis sueños yo hago ligero de equipaje... Sobre un cascarón de nuez... Mi corazón de viaje... Lo siento los tatuajes de un pasado bucanero... De un venero a la borda... Ven, 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 no te quiero querer... Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar... Al país donde los sabios se retiran... Del agravio de buscar labios... Que sacan de quicio... Mentiras que ganan juicios... Tan sumarios que envilecen... El cristal de los acuarios de luz... Peces de Ciudad... No está un poquito ajustada la camiseta de Ana... No, pero ella irá como de la gana... Perdona, y yo podría hacer el comentario... ¿Por qué no le preguntan por su disco Monín? Yo en eso no mando nada... ¿Usted no manda? No sé qué experiencias tienes tú... Pero yo en eso no mando nada... Solo faltaba... Por eso... Logró impedir que fuera mojada la camiseta, ¿no? Que era el plan inicial... Hablando con... Bueno, eso por lo menos lo frenamos... Estamos de enhorabuena... Conseguimos frenar eso... Pregúntale por su disco... Le pregunto por su disco... No, eso es más una pregunta tuya... Es un clásico tuyo... Es tan clásico... A ustedes les corean los estribillos en los conciertos... Cuando la pregunta es muy clásica de Lomas Plus... A Fernando le corean las preguntas el público... Víctor Manuel... Su nuevo disco... El hijo del ferroviario... ¿Cuánto tiene de autobiográfico? Es absolutamente autobiográfico... Ferroviario era mi padre... Y ferroviario es el punto de vista... De un niño que andaba por allí... Por los andenes... Lleva un niño dentro... Es un ferroviario... Y tengo unos recuerdos... Pues muy... Por eso se casó con una mujer que está como un tren... Por eso... Muy bien... Y... Lo normal es que sus hijos... Te acaban de perdonar... Lo normal es que los hijos quieran ser como los padres... ¿Perdón? Qué débil es la carne... Ah, que sí... Sí... Cuando es de vaca loca... No solamente es débil... Sino que además... Hablemos del otro músico que hay en la familia... David... Sí... Que está haciendo unos progresos... Que me pone los dientes largos... Está muy bien David... Es muy buen músico... Le vimos el otro día en el Palacio de los Deportes... Sí... Toca bastante mejor que Isaac... Y además... Tiene mejores teclados que tú... ¿Sí? Sí... Yo digo que esto es en el máximo... No, no, no... Se tiene dos pero... Bueno... ¿Qué está haciendo? Pues ha trabajado en los dos discos... Con Ana hace ahí una segunda voz... En Peces de Ciudad... Y conmigo trabajó en toda la preproducción... En coros... En... Una guitarra también ha hecho... Ha compuesto... Parte de dos músicas... María de las Mareas... Dueña y Señora... Bueno... Es una moto... Que tiene el chico para todo... No... A ver... Para lo que él quiere solo... Un coro... Para lo que él quiere solo... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si está metido en una de las cosas que veamos... De Víctor ahora mismo... Con las inyecciones... Se desencajaba... Y pedía gritos que la anestesiaran... Igual que su madre... Una exagerada... Ríen más que nadie... Y lloran por nada... Nada nuevo bajo el sol... No hay ninguna novedad... Que los hijos, hijos son... Igual que el aunque se va... Nada nuevo... ¿Es una exagerada o es una licencia poética para la letra? No, no, es una exagerada... Es Antoñita la Fantástica, prácticamente... No, exactamente... Pero sí es... Siempre es todo muy grande... Es muy... Se llora mucho y se... Y se ríe mucho también... Bueno, lo que todo sea muy grande viene bien a veces... Para cubrir defectos... Una cosa... Vamos a aclarar que la niña que aparece en el vídeo... No es... No es su hija verdadera... A pesar de que es muy guapa la niña que sale... Y vamos a aclarar también... Que esta canción... Nada nuevo bajo el sol... Es mejor o peor... Que otra que le ha dedicado a su hija un amigo... En fin... ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Yo esta canción... Con el otro hombre que hay por ahí... La otra no la he escuchado... Confío en que esta sea mejor... Yo no escucho las canciones... De otros... No, es que fue... Esta es una... Mi hija llamó un día desde la calle... Y dice... Oye tú no me vas a escribir a mí una canción... Y yo... Pues no pensaba hacerlo... Ya te escribí una cuando eras pequeña... Niña de agua... Dice... Es que el chico con el que salgo... Me está escribiendo una... Y yo... Bueno... Y me parece que siempre en todas las casas... Los padres unas veces toman el papel del policía malo... O sea... Te acuerdas... El policía malo y el policía bueno... Uno que te cascaba... Y el otro que decía... No hombre... Pero déjala... Pero si no ves... Bueno pues eso... Sigue pasando... Unas veces adoptas tú el papel del policía malo... Y otras veces te toca el del bueno... Según vienen... Es verdad... Es verdad... Porque ustedes... Hombre... Les ha dado para... Para todo... Para ser bueno... Para ser malo... Ustedes llevan... Allí todos viviendo juntos... Sí... ¿Siguen enamorados con el primer día? Me curiosea... Perdón un momento... Un segundo irana... Como si fuera la primera vez... Estamos a 22 de mayo... Hace calor esa pregunta... Es corazón de verano... Corazón de primavera... Sigue... Vale... De acuerdo... Es que es un poco fuerte tío... Oye... Yo estoy aquí... Yo controlo... Bueno pero en fin... Vale... Sé que es una clásica pregunta... De las que hace... Ana... Ana... Hola... ¿Qué tal? Patita de cuero... Sí... Patita de cuero... ¿Qué tal? Para no deslizarme en estas sillas... Que tienen un peligro... Mucho cuidado... Ya ha habido aquí accidentes... Ahí se ha caído más de una... Sí... Por eso... Ana García Obregón... Ana García Obregón... Si no... Un castañazo impresionante... La cara incluso se ha aparecido de nula... No tiene nada que ver con su paso por el programa... Cuéntanos... Cuéntanos... Nada... Pues vengo a hablaros de cine... Sí... Y sobre todo de morbo... Lo siento... De morbo... De morbo... De morbo... Pero no te pongas nervioso a Máximo... Porque este morbo del que vengo a hablar... Es que me hago a tiempo... Es un morbo en el que se conocieron en el 72... Si no me equivoco... ¿No? Hace ya... Pues unos tantos años... Bueno oye... Pero da gusto ¿no? Ver a una pareja después de... Pero eso fue un trabajo... Y ahí empezó el tomate realmente... Ahí empezó el tomate... Y fue un trabajo... Y el tomate empezó en La Habana... Como sabemos todos... Pero no da igual... Como dicen los guías... No... No... Ahí... Costó... Perdona... Sí... Pero tiene la información... No era fácil... Cristina García Ramos... Perdón... Ana García... Tienes unos pequeños lapsus... Sí... Bueno pues la película... Para los... Juenzuelos que tenemos aquí en la sala... Y que claro... Ya muchas veces no saben de las películas que hablo... Pues esta película... La dirigía Gonzalo Suárez... Asturiano también... En el 72... Iba de una pareja de recién casados... Que se iba de Luna de Miel... Y bueno... Pues si queréis os pongo un trocito... Para que os acordéis... Sí... Está muy bien... Claro que las hay... Claro que las hay... Vamos a ver... A ver... Mira ahí está Ana Belén... Tirada en el sillón... Que se han vuelto a poner de moda estos sillones... Sí... Se ha tenido a decirla... Hay que guardar todo... Que me guste esto... Y el apuesto joven es mi defendido... Sí... Vean las patillas... Bueno... Vaya patillas... Esto pasa cuando vemos fotos... ¿No? De repente... ¿Por qué follaje ahí? ¿Por qué follaje? Son hojas... Árboles... Árboles... Te han dado un toque de atención... Ahí detrás está... Es un elipsis... Y entonces de repente... Pues ya pasamos a... A la acción... Claro... Pinchala... ¿Cuántos sofás se pincharon? Pues mira... No sé cuántos... Pero yo recuerdo... Que con esta secuencia... Que hay un momento... Que no sé por qué... Empezamos a romper todos los... Sí, ¿no? A romper todos los regalos... De la boda... Sí... Entonces... Más follaje... No, déjala... Vimos un... Un jarrón... Horroroso... De cristal... Y corriendo... Yo me... Me lo clavé... Y seguimos rodando la secuencia... Y de repente... Un mollón de sangre en el pie... Tenía una brecha... Que me tuvieron que dar... Puntos y de todo... Y además no pudimos parar... Porque bueno... Había que seguir... No se podían perder días... Y recuerdo que los... Siguientes siete días... Los hice con todo el pie vendado... Planos cortos... Aprovechando para hacer los planos cortos... Con esa... Esa secuencia... Como bueno... Ya le dio un pretexto a Víctor... A ver cómo tienes el pie... Sí... Claro... Ahí... Empezó el tomatillo... Me acompañó... Como a que me pusieran la antitetánica... Y esas cosas que iba aterrada... Llegando... O sea que es verdad... Lo de las inyecciones... Que piden la anestesia... Totalmente... Y es verdad que empecé a estudiar... Técnicas teatrales... Para impresionarla... Y estas cosas que se dicen... Ayer... Ensayando todavía... En el sótano de casa... Y cada vez que miro al revés... Está lleno de libros... Que yo he comprado... De interpretación teatral... De Stanislas... Cómo se hace un actor... Cómo se hace un actor... Cosa que no conseguí hacer de mí mismo... Pero sí conseguí leerlos todos... Pero todo por acercarme a ella... Bueno lo consiguió... Al final se llevó la chica... La chica... Que no está nada... La técnica budial en regalar libros... Ya la había visto en Zampolló... Era por eso... ¿Eh? ¿No? No... De Zampolló no... Era una zangolotina... Pero después estaba muy rica... Era... ¿Usted ya había dejado atrás... Las imitaciones de Joselito? Sí... Sí... Ya... Yo soy... Bastante mayor que Ana... Entonces... Todo eso... Eso que te dices... Fue mi primera vida... Cuando tenía 10 años... Que la época de Joselito coincidía con Zampo... O no... 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 De todas formas... Son periodos... Análogos de su vida... Es un poco... Niños prodigio... Sí... Lo que pasa es que ella... Sabía lo que hacía... Ella cantaba muy bien ya... Cuando tenía 12... 13 años... Y yo no sabía cantar todavía... Que no sabían componer... Yo no lo hago... No... No lo hace cualquiera... Bien... Si alguno de ustedes también fue Niño Prodigio... Recordamos que estamos... En la semana de Niño Prodigio en Lomas Plus... Qué suerte... Así que... Si lo han sido alguno de ustedes... Pluseros que nos están viendo... Cuéntenos su vida... En la siguiente dirección... www.plus.es... Barralomasplus... Y... Parece que soy impresionada aquí la dirección... Hemos recibido ya los emails de los primeros participantes... Tenemos por ejemplo al locutor más joven de España... Que ya nos ha escrito... Que con 7 añitos... Ya contaba bonitos cuentos radiofónicos... Como Blanca Punky... Y los 7 nanitos rockeros... Y puede... Puede que gane el concurso... Otro amigo del programa con 10 años... Ya era un experto en telefonía erótica... Y ponía cachondas a las amigas de su madre... Con 10 años... En fin... Las mejores... Literalmente ciertas... Los tenemos... Las mejores historias ganarán grandes premios... Los premios que están en juego es... Una novela de Fernando... Perhaps tu última novela... Perhaps tu última novela... Sí... El libro sobre la maternidad... Mi segundo premio son 3 novelas... Y mi doble disco de platino... Los clásicos para organizar... Es cierto... Incluso la pose... Lo único la novela de Fernando... La novela de Fernando... La posibilidad de venir al programa... A contar la historia... Ah sí... Claro... Ayer vino una que pegó unos sartenazos... Cuando tenía 12 años... Que estaba muy bien... Pues sabéis que Gonzalo Suárez... Debe ser un cupido cinematográfico... Además de un excelente director... Y un escritor muy talentoso... Que tiene muchas... Facetas... Porque en otra de sus películas... Y un gran jugador de petanca... Ah... Que pasa que le has batido... Con las bolas... Bueno pues en el 88... También unió otra pareja... En una película... Que no sé si os acordáis... También para los más jóvenes... Estaba un actor... Que era muy famoso... Remando al viento... Hugh Grant... Ah claro... Es verdad... ¿Su novia? ¿Su novia? ¿Su novia no? Exacto... Han durado mucho... Pero al final... Ahí hubo tomate también... Hombre... Se enamoraron en el rodaje de la película... Y sí, sí... Y bueno... Si queréis... Echamos un vistazo... Porque también ha pasado el tiempo... Desde entonces... Ha pasado el tiempo... A ver... De las mujeres solo pido... Que tengan el suficiente cerebro... Para poder admirarme... Pero no tanto como para pretender ser admiradas... Mary cree que tú la odias... Algún día ella y yo publicaremos juntos... ¿Me permites que se lo diga? Se sentirá muy orgullosa... Se lo diré yo mismo... ¿Has visto? Sí... No está mal la escena que has puesto... Tenía... Tenía picantillo... Pero... Ella estaba diferente... Hombre... Pero se opera de todo... Bueno... Tiene unos cejones... Parecía... Era la época Carrero Blanco... De Liz Harley... O la época Brethner... Sí, en estilo de dijeron que no... Que más bien no... Yo creo que la patatita también se la ha operado... Y más cosas que no vamos a comentar aquí... Eh... No necesitaba... No lo necesitaba... Según no he podido apreciar... Algún dato... No... El dato es que la escena... No explica por qué... Liz Harley se enamoró del blando de Hugh Grant... Yo tengo la escena donde... El blando de Hugh Grant... Perdona... Vale... No voy a decir nada... Porque eres el jefe... Pero... Es el clásico actor... Come yogures... Bueno... Es un come yogures... Vale... Lo que pasa es que... Eh... Consiguió una receta de Víctor... Y bueno... Vamos a verlo... Te gusta, eh... Me gusta, me gusta... Está más suave que nunca... Te contaré algo... Víctor Manuel me dijo que... Que había un producto muy... Pero que muy poderoso... Que hacía milagros, ¿sabes? Claro... Ahora entiendo lo que siente Ana Belén... Y todo esto gracias a una camisa blanca... El truco está en la camisa blanca... Pues hoy lo lleva negra... Hoy lo lleva polo negro... Que por cierto cuando estuvo... No tiene que enamorar aquí, ¿verdad? Cuando estuvo Josecano aquí y nos dijo... Nadie sabe que camisa blanca es de una canción de Víctor... Y es una canción que a él le encanta... Es preciosa... Preciosísima... Muy bonita, muy bonita... Además de una buena y bonita canción... Es un truco para seducir a alguien... ¿Sabes que tengo una anécdota? Porque yo... Se me ocurrió poner en el disco de Ana... Donde está esa canción... Ponía dedicada a Blas de Otero, ¿no? Y esa canción durante mucho tiempo... Incluso se ha anunciado en televisión... Que era un poema de Blas de Otero... Sí... Ese era el título de la canción... Bueno, pues... Sí, la verdad es que está bonito... Que se me ha olvidado casi lo que tenía que decir... Más, más... Más parejas... Más parejas... Sí, sí... Bueno, no... Que ya, estos ya no son pareja ni nada... Hugh Grant y Liz Harley ya lo sabemos... Pero otra pareja que se conoció... Se conoció rodando una película... Pero puedes volver por el principio, ¿no? No, no... Otra pareja que se conoció rodando... Y que sigue felizmente unida... Son Antonio Banderas y Melanie Griffith... Que se conocieron rodando justamente Too Much... En Estados Unidos... Dirigida por Fernando Trueba... Y que además la película era un poco... Aunque él se debatía entre las dos hermanas... Estaba un poco... Yo creo que David Hanna como que le gustaba más, ¿no? Pero al final se quedó con Melanie... Eso es la ficción... Tenían los dos aquí cuando no abandonaron a nadie... Sí, sí... Pero utilizó truquitos mucho más castizos... Para conquistar a Melania... Vamos a ver cómo lo hizo... ¿Arriba? Arriba... ¿Abajo? Abajo... ¿Al centro? ¿Al centro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¡Para adentro! Y la pareja... Perfecta... ¿Pero esa es Melanie Griffith o la hija de Melanie Griffith? Máximo... A estas horas... ¿Cuánto ha pasado? Qué malvado es... Está guapísima... Qué malvadís... ¿Cuántos... ¿Cuántos años han pasado? Muy pocos... Está igual de guapa... Sí, está muy guapa... Y está muy guapa... Está muy guapa... Hemos callado entre todos... Lo hemos conseguido... Muy bien... Otra pareja... Otra pareja que también se conocieron... Bueno, se conocieron... Se habían intuido en una fiesta según he leído en alguna revista de cine... Pero la tomatina está llena en el rodaje... Eso parece ser, sí... Además... Por todas partes... Porque es una película bastante sangrienta... O sea, por ahí... Se ven... Se ven... Se ven... Se ven... Se ven... Se ven... ¿Qué hacía de su mujer? Cuando ella... Es verdad que en esa época no era nada conocida... Era una actriz que empezaba... Que había hecho dos papelitos... Y él sin embargo ya era el... El chico más deseado de Hollywood... Luego se cambiaron las tornas... ¿Sabe por qué? Porque Buen Espaldro tuvo el acierto de pasar por lo más cruz... La cogimos Fernando y yo... Y la vi... Sí... Al Oscar... Arriba... Y en cambio no vino... Y no tiene Oscar... Perdona... Pero se ha casado con Jennifer Aniston... Le va de maravilla... Y bueno... Si queréis... Vamos a echar un vistazo a la película en la que se conocieron... Para ver que ya había química entre ellos... Diga... Sí... Está bien... ¿Puede repetirlo? Creía que nos habíamos trasladado aquí... Para huir de las llamadas inoportunas... Serpico tiene que irse... Sí... Bueno pero antes líbrate de esta... Legaña irás mejor Serpico... ¿Ya está? Sí... Bien... O sea que Brad Pitt también tiene legañas... Fíjate por dónde... Qué asco... Sí... Bueno mira... Son rubias... Está apareciendo la beta gay de Víctor... Es un lado femenino... Más bien el lado escatológico... Tiene que replantear la defensa de Víctor... Bueno y la última pareja que también se conoció... Esto ya fue... Hemos empezado con las parejas... Digamos... Establecidas... Duraderas... Y ahora vamos a acabar con una pareja... Que fue la bomba... Y que terminó como el Rosario de la Aurora... Porque se conocieron en un rodaje... El de Prueba de Vida... Mick Ryan y Russell Crowe... El gladiador... Y... Después pues ya sabéis todos lo que pasó... Bueno... Echamos un vistazo a la peli... Estás enamorado de esa mujer... No sé por qué aún tienes esperanzas... Consigues eso y de pronto es un final de cuento de hadas... No funciona así... Y lo sabes... Pues el gladiador... Russell Crowe y Mick Ryan... Que cuando ya terminaron su relación... Ella se demostró muy ofendida... Porque dijo que él la quería solo por el sexo... ¿Solo por el sexo? Como si fuera... Como si fuera una guarrada, ¿no? Como si fuera poca cosa... Aparte que es la primera película de gladiadores... Donde no se ha enseñado el torso... O sea... Debe ser un Tirillas... Russell Crowe... No, yo creo que más bien... Más que Tirillas... Debía tener un cierto problemilla... De Plan Biblope... No lo sé... Porque es cierto que siempre va con la coraza... Pero no se quita la camiseta... Ni un momento... No se ve... En Espartaco, por ejemplo... No, desde luego que no... Ese Stephen Boy de Cubat... De la calle del Imperio Romano... De Ben-Hur... De Ben-Hur... Pero esa carita... Esos brazos... Esa interpretación maravillosa de Russell Crowe... Que le dio hasta un Oscar... Sí, pero mucha cerveza australiana... Bueno, eso es una sospecha, ¿eh? No lo sabemos... Simplemente sospechamos... Bueno... Decirle... Decirle adiós a Ana... A Ana García Señoriz... Hasta luego... Hasta luego... Potente falda de cuero... ¿Sí? Potente falda de cuero... Potentísima falda de cuero... Potentísima falda de cuero... La que llevaba Ana García... Bueno, en fin... Bien... Vale... Todas esas parejas que hemos hablado... Eh... Han... Desaparecido... Prácticamente no existen... Ya no existen... Solamente existe... Únicamente... Resistiendo... Aquí... Esta pareja... De Ana y Víctor Marcar... ¿Qué asistiréis? Y la pregunta es... Ah, no sé... No me acuerdo... En fin... Vamos a ver... ¿Cuál es el secreto, Ana? Para seguir también... No sé... Pues algo... No... 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 A lo mejor el secreto es que... No sé... Que tenemos muy claro que... Que probablemente... Y... Pudiera pasar... Que mañana no estuviéramos juntos... Y eso es algo que tenemos muy presente... Pero... Un momento... Estás insinuando... Es mejor este que otra... ¿Estás insinuando que el mérito que siga juntos es de Ana? No... Sí... Eso es lo que estás insinuando... Defiéndase, Víctor... A ver... Explíquese, perdón... No, no, no... No... No es... Eso de... Que no más vale esto... Que ya me lo conozco... Que no... No, no, no... Para nada... Esto... Si no funciona, no funciona... Y se acaba el día siguiente... Lo mismo te digo... Yo creo que eso es lo que tenemos más claro... Eso es higiene... Es higiene mental y de la otra... Sí... Y musical también... Bueno... ¿Por qué no le cuenta el secreto al pobre Víctor? El... El secreto de la... De la eterna juventud... Porque él sí está un poquito más... A ver... Subir los... Oye, oye... Arriba... Bueno... Me he quedado hecho polvo... Con las patas de gallo que se me están poniendo... Vamos a ver... Víctor ha dedicado una canción... A lo largo de su carrera... A su nombre... A su boca... Otras cosas que no se nombran... Ha dedicado canciones a sus hijos... A sus padres... A su abuelo... Y usted, Ana... ¿Cuándo va a dedicarle una canción... Donde salga el pobre Víctor? Porque vamos... Es que estamos... Victoriana... Victoriana es por algo... Lo que yo le dedico cada día a este hombre... Sí, pero yo me refiero a musicalmente... Usted está en público y eso... Sí, sí... No, no... Artísticamente... Es decir... Victoriana es Victoriana... Porque Víctor... Pero vamos a ver... Si yo he cantado una canción... Que dice... Regálame otra noche como aquella... ¿Tú a quién crees que se la canto? Pues a mí mismo... No, perdona... No, no... No, no... No, no... Puede ser la noche que estuve en el concierto del país... Bueno, pues perdona... Entonces ahora... Habrá que hablar con la compañía para que pongan... Regálame otra noche como aquella... Víctor... Y llamar a la vida de Blas de Otero... Cuando estabas contando esto... Me estaba dando cuenta que soy el cantante internacional... Que más rentabilidad ha sacado a su familia... Pues sí... Bueno, Enrique Iglesias también la ha sacado... Al papá... Al papá... Usted se lo toma muy tranquilamente cuando este caballero dice... Bueno, me voy al fútbol... O bueno, espera que juegue al Madrid que lo voy a ver... Me voy a ver al Atlético... Espera que voy a ver Carlos el Deportivo... Voy a ver Carlos el Deportivo... Pues... No sé... ¿Qué voy a hacer? Me tolera... No, me voy al cine... Pero el gran momento de tensión es cuando Víctor decide ponerlo más plus... Que a veces lo ve... Y usted en cambio dice... Por favor... Esos dos están acabados ya... O música... No... Voy a bajarme algo de música del ordenador... No... ¿Eh? ¿No? No, no, no... El gran momento es cuando yo le digo... Espérate que están poniendo una cosa fantástica... Mira que película... Y según hago así... Se ha dormido... Porque no soporta la televisión... Es verdad... No... 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 Le da mucho sueño... ¿Cómo son de aficionados a lo más plus? ¿Podrían hacer como nuestro público que... Se lo saben todos... Como en los conciertos... ¿Cómo está el abuelo? ¡No! Igual que nosotros... Sí, sí, somos aficionados a lo más plus... Absolutamente... Y al resto de las televisiones no... Víctor por lo menos no... Ana no sé... Ah... No se te entiende... No... Y a ti ni a ellos... No se les entiende tampoco a ellos... Venga, plus uno de fútbol... El picador es ahora el hijo del ferroviario... Y no, no estoy hablando de una saga de películas de acción danesas... Es la trayectoria musical de Víctor Manuel... Que acaba de lanzar su nuevo disco al mercado... ¿Por qué cantar en escenarios tan grandes... Si luego nunca termine al del sitio? Me gusta tener mucho aire en los sitios... Tú has intervenido muchas veces en actos políticos... En mítines... ¿Estarías dispuesto a cantarle el Happy Birthday to You... Al presidente Aznar? No... No, no... No, porque... Primero no tengo el encanto de Marilyn ni de Ana Belén... Para hacer ese tipo de susurrado... Haciendo el Happy Birthday... Y después pues hombre, pues no es la persona... La que más me gusta para cantar eso... ¿Es cierto que aquellos que hace años os llamaban rojos... Con el tiempo os habéis vuelto color salmón? No, yo no tengo la sensación... Yo tengo la sensación todavía de resultar incómodo... Para según qué gente, ¿no? Bien, pues efectivamente no se entendía nada... La gira está en marcha... ¿Cuándo se pone en marcha? El 2 a la... El 9 de mayo... El 9 de junio, perdón... Lo que pasa es que es asombroso... Lleva 30 años casado con Ana Belén... Conviviendo en el escenario y en casa... Y tiene ahora la oportunidad de lanzarse a promocionar su disco... En una gira en solitario... Y vais en marcha con ella... Sí, sí... ¿Esto por qué es? Porque me gusta estar con ella... Me gusta... Sí... Y a ver con quién mejor, ¿no? A ver con quién mejor... No sé... El único problema es que empiezan ustedes en Gijón... ¿Por qué? ¿Por qué? La lluvia... Es una cosa asumida... Y... No, no me importa... No me molesta... Y empieza el 6 de junio, ¿no? 9 de junio... ¿Cómo se inventan los nombres para las giras? Porque es... Mucho más que dos... Gusto es nuestro... Esto, bueno, como ves... Es absolutamente original... Dos en la carretera... Es obvia... Lo he inventado yo... Y... Lo he inventado hace 40 años... Pues normalmente con un papel y un lápiz... Ya sabes cómo empieza esto... ¿No pensaron en por fin solos? Por fin solos... ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas girando con... Con amigotes? Mucho tiempo... Porque fíjate... Bueno, mucho más que dos... Aunque empezamos con... Con todos ellos... Pero luego la gira la continuamos... Víctor y yo solos... Pero el gusto es nuestro... Estuvimos toda la gira española... Luego fuimos a América... Y una gira larga... Sí... Y yo luego seguido con... Con Miguel... Cantando... Curvail... Es verdad que vinieron aquí... Tengo el disco dedicado... Ah, sí... Es verdad... Bueno, con tanta... Con tanta gira... Que de verdad que además aquella gira de Latinoamérica... Fue... Un triunfo, ¿no? Fue muy bonita... Con tanta gira no les debe quedar tiempo para cantar en casa... ¿Ustedes no cantan en casa? ¿Cantan? Por ejemplo, cuando hace la compra, Víctor... Que supongo que es el que hará la compra en casa, ¿no? Yo no canto, no... Yo no canto nunca... Y ella canta todo el tiempo... Pero me han dicho que usted prefiere no utilizar la llave en casa... Que no toca el timbre cuando viene cargado con el bacalao del mercado... Que coja el micrófono y... Tonton... ¿Quién es? Tonton... Tonton, ¿quién es? Tonton, ¿quién es? La paloma y el aurel, abre la muralla, el alacrán y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al milto y la hierba buena, abre la muralla, al viento y a la serpiente, cierra la muralla. Al diseñor en la flor, abre la muralla. ¡Aplausos! 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 Peces de Ciudad, los dos guisos que han venido a presentar y que en realidad no les hemos dejado presentar. Pero da igual, estamos aquí con ellos, que son dos favoritos del programa. ¡Toc, toc otra vez! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Toc, toc otra vez! ¡Es Ramón! ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! ¡Es Ramón! ¡Abre la muralla! ¡Bien! ¿Huelo regular? ¿Qué huelo regular? Sí. No sé. No me preguntes por qué. Ya ahora te cuento yo por qué es. Hoy traigo periodismo de investigación otra vez Periodismo del guarro Del mejor periodismo que existe en estos momentos Y voy a sacar los trapos sucios de esta pareja He ido a coger el cubo de basura Que habéis dejado ayer toda la inmundicia Que dejasteis ahí a las 1 de la noche Y la he traído aquí Para ver Es el cubo de Victoriana Vamos a ver que tenemos aquí Me encanta el cubo Un libro de Fernando Espar Esto lo tiré yo ayer ¿Qué has hecho? Ah, perdón, es que he visto ese cubo No pensé que era de tu sección Pensé que era un cubo de basura y he tirado una serie de cosas Que ahora mismo no... No sigas sacando Es que me estás poniendo en un copo Que está viendo mi madre el programa Ramón, por favor ¿Esto no es de Ana? No, no es de Ana y le has metido la pata Venga, vamos a hacer el microespacio Bueno, pues más basura Me compensa de tu impercidencia con el libro Hay aquí unas flores un poco marchitas Creo que es cierto que coleccionáis Vamos, que traéis a casa muchas veces nardos Y hay nardos ahora, creo, ¿no? Sí A veces aparecen A veces aparecen porque hay nardos que traen de Holanda Y se encuentran en algunos sitios Bueno, pues parece que como son claveles Ay, pero qué pena, tan mono Los claveles Clavelinas, digamos Bueno, aquí un periódico La Nueva España de Gijón De Oviedo De Oviedo, vamos Sí, pero es que este es el de Gijón, mira La edición de Gijón Sí, es que ayer estuve allí Está también aquí el... La boda de Asturias Que creo que alguien está apuntado Por cierto, hay una noticia espectacular, ¿eh? El proyecto de centro comercial de Mieres Se decidirá en junio ¿Te has preocupado? ¡Guau! Pero eso no lo saben aquí Que pare la rotativa, llama el país Bueno, más cosas que hay aquí El agua ¿Quién bebe agua en esta casa? Todos ¿Todos? Muchas Mucha Te has quitado la etiqueta, ¿eh? Sí El agua es fundamental Esto hay que echarlo en los envases amarillos En los cubos amarillos No se puede echar en este cubo Que luego hay bronca, ¿eh? ¿Quién bebe este vino? Vega de Sicilia Esto, vino siciliano Sí, pero... ¿Quién bebe vino siciliano? De Palermo En las grandes ocasiones que tuvimos ayer, nada Ayer, ¿qué fue? Ayer realmente nada No, solo la noche vieja ¿No es mejor el Chianti y todos estos? No Bueno, es nada El vino de los parlenes Este es de Valladolid Este creo que es mucho mejor Yo no entiendo mucho Pero me da que estoy con mucho mejor El vino siciliano es buenísimo El de Asturias es bastante chungo He oído también Aquí críticas Parece que no les tiran las críticas Ustedes no las leen No sé Está aquí Críticas del concierto del país Del concierto, sí Del 25 Que 25 años no es nada 25 años no es nada Bueno, parece que a los críticos no les hace mucha gracia ¿Ustedes nunca las leen? O si, está buena Yo no, yo no las leo Ninguna Los tiro por aquí, a ver O sea, que se supone que he sido yo la que las ha tirado Aquí tenemos Tengo un clastro, lo que debía oler mal Es que es un cadáver, yo creo ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un bacalao ¿Qué es esto? ¡Bacalao! 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 A ver ¿Él? El bacalao Y hay que aprovecharlo más Aquí aún quedaba parado un par de raciones Este estudio no la iría a este ¿Qué es esto me está dando? Bueno, ¿qué recetas? Lo volvemos a ver ¿Cómo vais a tener que ventilar? ¿Qué recetas haces? ¿A la miloaina? ¿A la vizcaína? ¿A la santurceña? El bacalao yo lo hago muy sencillito Uno me gusta mucho que es a la yauna Que es a la catalana Que es nada más con un sofrito de ajo y cebolla y pimentón Un poco mezclado, picante y dulce Y eso lo echas después de freír el bacalao Lo echas por encima y lo metes 5 minutitos al horno Y es una maravilla Espérame, ¿me dejas un...? Voy a apuntarlo porque si luego recetas Tengo un follón Luego lo hago... ¿Y cuánto hay que echar de...? Bueno, luego me lo dices Una pizca Esto no sé muy bien, es cierto Entonces, abre la muralla Alguien, algún fotógrafo ha sacado la mano por encima de la muralla ¡Córtale la mano! Y córrele la mano Además, la cámara parece... O sea, esto es un fotógrafo ya de hace... ¿Qué hace años, eh? Esa hostilidad, digamos O sea... La mano pegada ¿Qué pasa? Que te llega ahí... La mano incorrupta del fotógrafo, parece esto ¿Qué pasa? Cierta hostilidad también Pero un santo Un santo, sí Cierra la muralla el bacala ¿Qué hará? ¿Pasa que hará la foto? Esto que es también una cierta animadversión hacia algún tipo de... ¿No? Sí, una intromisión a la intimidad Excesiva Bueno, ya saben ustedes Excesiva Está coagulada también ¿Ustedes planta cara, por ejemplo, Víctor? Cuando se ve un paparazzi y se pone un poco pesado ¿Cómo no? Míralo Sí, sí No, pero... Y esta... Ana también, eh Ay, sí, Ana hace unas cosas de repente Le estoy dando una patada para que no cuente demasiado lo que hago A ver, cámara Ok Ya no Ya no La, 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 la Más cositas estoy viendo aquí Parece que han tirado la basura Discos suyos copias Supongo que es porque... Es pirata total Es pirata Es porque no les gusta el blanco y negro, ¿no? Que les sienta mal, ¿no? Supongo que eso es lo que les molesta de este tipo de copias, ¿no? Que en color están más favorecidos No, a mí me gusta mucho el blanco y negro Blanco y negro, ¿no? Ah, es verdad, claro Blanco y negro Entonces es por otra razón Es otra razón, supongo, entonces, ¿no? Pensé que era por el blanco y negro que... Eso las compré hace por 500 pelas ahora en el metro Esto no tengo muy claro lo que es Las pelas es caro, ¿eh? Para un pirata Ah, pues me lo he cobrado entonces Voy a reclamarlo, ¿no? ¿Por qué no me dio tique? Tengo también esto que es... ¿Esto es suyo? Es una plantilla de punto de cruz De punto de cruz Esto es que ya he hecho Esto ya lo he hecho Y entonces, ¿para qué quiero la plantilla? ¿La he tirado? Claro ¿Qué le dura una plantilla a un partido de fútbol? Nada, porque eso me lo hago enseguida ¿Existen clínicas de desintoxicación de plantillas de este tipo? Sí, ¿no? De trabajos manuales De trabajos manuales y tal Te tiras un mes y te dedicas estas cosas Esto me parece que es una sudadera Yo no sé quién es el que va... ¿Suella? Sí Parece que está... ¿Eso quiere decir que hacemos ejercicio todos los días? ¿Esta mañana hemos hecho gimnasia también? No Estos días los tengo un poco apretados Pero si puedo voy Siempre que puedo voy ¿Y usted hace ejercicio también? ¿Cuántas horas se da en el body? Una hora ¿Una hora? Una hora, porque chuta Aquí veo esto Que no sé si es ejercicio o no Pero esto parece como de... Es un calcetín sudado Sí, sudado más bien de andar Mucho, más con agujeros y tal ¿Quién es andarín de aquí? Yo ¿Sí? Pues nada, los ha tirado Bueno, están un poco rotos No, están llenos de caldos además Sí, ha ido por el campo además Se ha ido por el campo descalzo Y ya veo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué pronto va a ser el cumpleaños de Ana? Y he leído ayer en el país Que a primera vista va a cumplir 35 años, creo, ¿no? O sea, que enhorabuena Bueno, a primera vista Muchas gracias, Ramón Y a mí en el barrio del cojo Yo lo agradezco muchísimo No, pero yo quisiera pasar como de puntillas. Yo hace que pasé como de puntillas 40 años. ¡Victoria, al final hemos hecho la entrevista como Victoria, ¿no te das cuenta? Victoria, un verdadero placer. Muchas gracias. Vuelvan enseguida. Ese libro que ha tirado este se lo voy a dedicar a Ana para ver. Por favor. ¡Hola! ¡Gracias!